Pues nada chicos, un poquito de vlog aquí, que está siendo una semana difícil porque estoy algo pocho, estoy algo enfermito, tengo bronquitis y eso, y me ha estado cuidando y estoy un poquito mejor, pero la verdad es que un poquito jodido. Y lo que vamos a hacer es, os quiero enseñar una serie de cosas que están pasando esta semana, especialmente siendo, como deciros, siendo más bonita esta semana por ser la última semana de definición, que en parte pues me hace mucha ilusión, en el sentido de haber superado la versión del año pasado, y aparte me hace ilusión porque empiezo volumen, lo voy a hacer con cabeza, quiero hacer un volumen más o menos lentito, progresivo, voy a seguir mucho lo que son las recomendaciones de Eric Helms, de culturismo natural, que son muy, como deciros, muy conservadoras, ganar menos masa por unidad de tiempo, a cambio de maximizar la respuesta a la insulina y de otras hormonas, y conseguir maximizar nuestro resultado en el aspecto que nos interesa. Entonces, os voy a enseñar un poquito de cositas en el blog, que espero que os gusten, y vamos con ello. Bueno chicos, como sabéis, yo entreno unos 5 días de semana, y como he estado enfermo, y estoy enfermo, he tenido que renunciar a los jueves y viernes de esta semana, pero bueno, no pasa nada, hay que ser flexible también. Y probablemente se produzca una pequeña adaptación, teniendo en cuenta que voy a comer bien en fin de, que voy a descansar un extra, y el lunes pues volveré con más falta. Chicos, y como os dije, os tenía que enseñar una cosita, y es que es una cosita que me he comprado, que es alucinante, que me hacía muchísima falta. Os voy a enseñar un poquito. Pues mirad, básicamente, que es el nuevo ordenador. Este ordenador es un MacBook Pro, 13 pulgadas, ahora bueno, ya sabéis, está apagado y tal. Es una maravilla, ¿vale? Este procesador de 2,3 GHz creo que es, 256 GB, uso un disco duro externo de 1 TB, así que no me hace falta más almacenamiento. Es súper rápido, lo estoy usando sobre todo para editar y para trabajar. De las cosas que más me alucinan de este ordenador es lo extremadamente rápido que es. Estoy renderizando a una velocidad alucinante, editando a una velocidad alucinante, y es que con la capacidad que tiene a mí me sobra. Sí que hay versiones más grandes, de 512 GB, creo que es, etc. Ahora mismo no me hace falta, y tengo 1 TB de espacio extra, no me hace falta. Muchos diréis, en plan, por supuesto tiene un precio elevado, un Mac, y por qué un Mac y no uno por piezas, no otro estilo. Yo no lo quiero para jugar. Sí, juego sería algo extra, algo opcional, pero de forma adicional a mi uso diario. Sobre todo lo quiero para trabajar, para diseñar los planes, para editar, para las redes, etc. Es un uso diferente, que no necesita tantos recursos a nivel gráfico, a nivel de procesador de juego como tal. Entonces, pues he optado por esta versión, que es lo que más se adapta a mis necesidades. La verdad es que estoy muy contento con la compra, y espero darle un uso tremendo. Bueno chicos, voy a comer algo rico, mi último día de trampa de definición, porque el lunes ya empiezo algo de volumen, eso sí, con cabeza, un volumen más limpito. No limpito, mágicamente limpito, sino tener cabeza con las calorías que metes, y con ello lograr un resultado un poco más magro, aunque sea más lento. Bueno chicos, esto es lo que he pillado, ¿vale? Es todo sin gluten, porque soy celíaco, como sabéis. Un cuarto de libras sin gluten, patatas, 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 bebida, este es lo de DN, y luego toca Max. Hola, ¿qué tal? Acabo de despertarme y voy a hacer un poquito de pesaje y medidas. El último día de definición, como sabéis, ayer hice una trampa, sería normal que las medidas salieran alteradas. Entonces, por ejemplo, lo que es el porcentaje de grasa no me voy a fiar. Voy a medir el contorno de cintura y el peso, os lo voy a enseñar ahora. Vale chicos, esta es la báscula que tenemos aquí, que es una tanita. Se supone que son muy buenas para lo que son la bioimpedancia, que es medir con una señal eléctrica tus valores corporales, grasa, músculo, etc. Pero no nos vamos a fiar de eso. La vamos a iniciar solo para el peso. Llevo un pequeño pantalocete y tal, pero vamos a ver. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora construir lo más magro posible.